amigas y amigos les saludamos aquí desde el san pedro street market acá en monterrey nuevo león en el área de valle oriente es un mercado de distintos productos una vez cada domingo un domingo al mes y yo en particular les voy a mostrar lo que acá en monterrey pueden conseguir en cuestión de discos en la pulga del disco aquí en su sección de street market hay una presencia de cuatro expositores que son sierra madre discos de vintage tour y matón records cuando vengan a monterrey vengan a street market oa los eventos de la pulga el disco síganos en instagram la pulga el disco mt y street market mx y pues gracias por acompañarnos en este breve vídeo aquí en el street market desde el tour ahí está el señor matón records y por allá es el área de food court área del pepper donde pueden escuchar buena musiquita y esto es un lugar también pet friendly muy bonito aquí en la sultana del norte les mando muchos saludos y suscríbanse aquí a mi canal bueno eso fue una breve muestra amigos de lo que es el san pedro street market ya lo saben cuando vengan aquí a monterrey está en valle oriente en el municipio de san pedro un domingo al mes y en los de sus redes sociales san pedro street market mx y a la pulga el disco también ya lo saben en cuanto viniles aquí en monterrey la pulga el disco es la que trae la onda gracias por visitar el vídeo y suscríbanse hasta luego